¿Recuerdan los allanamientos que se realizaron el día de ayer? Bueno, este profesor que trabajaba para el Ministerio de Educación y que es sospechoso de robar 21 computadoras de un centro educativo y que al parecer luego la fue a empeñar, no se salvará de tener consecuencias legales a pesar de que renunció a su puesto. El robo de computadoras en centros educativos se está popularizando. La mañana de este jueves, las autoridades judiciales detuvieron a un profesor de informática del Colegio Técnico Profesional de San Pedro de Barba en Heredia por la sustracción de 51 computadoras portátiles y una cámara fotográfica. Se trata de un hombre de apellidos Miranda Barquero. Dentro de sus funciones también tenía el hecho que era el responsable del equipo informático, siendo que de acuerdo a la investigación, presuntivamente este sujeto hurtó durante el lapso que estuvo trabajando allí alrededor de 51 computadoras laptop que posteriormente dentro de la investigación y en los allanamientos del día de hoy se pudo determinar, entre otras evidencias de interés, facturas de empeño de equipo informático que lo vinculan presuntivamente con este caso. Entre el 1 y 31 de octubre del 2022, Miranda recibió la cámara fotográfica para su administración y custodia, la que sacó del colegio y no devolvió. Así también hizo con las 51 computadoras. Miranda colocó la renuncia a su puesto el pasado 5 de junio. Si ya la investigación estaba en trámite y él renuncia, eventualmente podría llegar siempre a imponérsele una sanción. No solo implica la posibilidad de despedirlo, ¿verdad? Que si ya el funcionario renunció, pues el despido no va a tener ninguna consecuencia como tal, pero sí podría continuarse el proceso para efectos del cobro de los daños generados a la institución. Además de que la ley marco de empleo público prevé la posibilidad de que a un funcionario que comete hechos muy graves se le pueda incluso inhabilitar por el término desde seis meses hasta dos años para no poder ocupar ningún puesto público. En marzo de este mismo año, dos hombres de apellidos Mayrena y Tencio fueron detenidos por receptación al intentar vender a terceras personas computadoras que provenían de un centro educativo. Las autoridades aún investigan quién extrajo los aparatos electrónicos de la institución. Comúnmente en diferentes dimensiones, no solamente en escuelas y colegios, sino en otros tipos de lugares, los equipos tienen que cumplir ciertas dimensiones a nivel de memoria, capacidades de RAM, almacenamiento y otras características que hace que se vuelvan muy apetecidos. De igual manera que un vehículo, por lo cual se ven tentados a que se los puedan robar. El promedio puede rondar desde unos 200 mil colones hasta 600, 700 mil, siempre y cuando el equipo tenga ciertas dimensiones. Actualmente tenemos laptops, netbooks, notebooks, que eso lo que hace es que el equipo sea más grande y con ello sea más costoso poder adquirirlo. Debido a este costo adquisitivo y lo fácil que es sacarlas de las instituciones, son otras de las razones por las que los prefieren los delincuentes. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. ¡Gracias!